Se acerca el cierre de la fase regular del todos contra todos en la liga colombiana. Empate de Leones en su casa frente a Patriotas. Cualquier punto que sume el equipo de Itagüi favorece su permanencia en la categoría. Además, Patriotas necesitaba asegurar su clasificación entre los ocho y el equipo antioqueño no se lo permitió. El punto ante Patriotas sacó a Leones del fondo de la tabla, pero el equipo mantiene su debilidad a la hora de definir. Esa presencia ofensiva existe, que se crean nociones de gol y que hay dos formas o dos maneras por qué no anotamos. Una por la parte emocional y otra porque los arqueros también están para hacer un trabajo. Y aunque el conjunto de Itagüi quedó por fuera de las finales de la liga 1 en el fútbol colombiano, su juego posee una identidad. El funcionamiento no ha dado a muchos equipos, yo creo que a los equipos más grandes de acá en Colombia, pero que la tabla muestra otra cosa. El conjunto felino ahora piensa en mejorar su desempeño para el segundo semestre y mantenerse así en la máxima categoría. Vamos a sentarnos con la comisión técnica para tomar la solución que se pueda y que esté acorde a la empresa Itagüi León. León es con 13 puntos, seguido por Boyacá Chicó también con 13, pero con 8 goles menos. Ahora visitará al Atlético Nacional por la última fecha del rentado nacional.